Por primera vez desde 1985, la Fórmula 1 ha visitado el circuito de Zandvoort para celebrar una carrera con uno de los mejores ambientes de la historia reciente del campeonato. Con un recibimiento a su piloto local no visto quizá desde la Lonsomanía, la Verstappenmanía ha puesto patas arriba el circuito con una carrera desde mi punto de vista interesante. Así que vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este gran premio de los Países Bajos. El listado de abandonos lo inaugura Nikita Mazepin, el piloto ruso se había colocado por delante de Mick Sumaker en la salida y le cerró en exceso en la primera vuelta haciéndole cambiar su alerón delantero. Desde entonces se mantuvo en pista sin mucho ritmo y tuvo que abandonar por problemas con el monoplaza. Y el último en abandonar fue Yuki Tsunoda, el japonés estaba completando de nuevo un fin de semana bastante flojo, saliendo decimocuarto 10 puestos por detrás de su compañero y hoy en carrera no ha logrado avanzar en pista. Al final un problema de potencia le obligó a meterse en boxes. Y ya está, no hay más abandonos en el día de hoy, como en Hungría. El último clasificado en el día de hoy ha sido Mick Sumaker. Como he dicho al principio del vídeo, sufrió ese percance con su compañero Mazepin en plena recta, su alerón delantero quedó dañado y tuvo que pasar por boxes enseguida para repararlo. Y a partir de ahí, pues terminó yendo a contracorriente y siendo doblado hasta en tres ocasiones. Décimo séptimo tenemos a Joe Russell, que ha sufrido percances todo el fin de semana. Era candidato para pasar a la Q3 una semana más, pero un accidente suyo y de Latifi poco después le impidió mejorar. En carreras ha mantenido cerquita del top 10 todo el rato, teniendo que defenderse mucho pero sin perder posición, pero al final tuvo que parar en boxes por un problema, cayó 5 puestos cuando iba a dúo décimo y también tuvo que cumplir una sanción de 5 segundos por exceder el límite de velocidad en boxes. Justo por delante terminó pues su compañero Nicolás Latifi. Tras su accidente en la Q2 del día de ayer, tuvieron que repararle el coche por los daños y ha tenido que penalizar por ello saliendo hoy desde el pitlane. Y hoy pues ha hecho lo que tenía que hacer, ganar a los Haas y al Alfa Romeo de Kubica hasta que perdió posición con él en las últimas vueltas tras una pérdida de tiempo brutal del canadiense. Y sí, habéis oído bien, Robert Kubica. El piloto polaco ha vuelto de imprevisto a la Fórmula 1 para un último baile, ya que Kimi Raikkonen ha tenido que pasar el fin de semana aislado por dar positivo. Como era de esperar, con un coche que no domina, por mucho que sea piloto probador, no está como piloto oficial todo el año, tras años apartado de la competición y en un circuito seminuevo para él, iba a sufrir bastante y su carrera no ha sido nada destacable. Pero oye, siempre es bonito ver al bueno de Robert haciendo lo que más le gusta, correr. En cambio, su compañero de hoy, Antonio Giovinazzi, imagino que sí que quedó disgustado con esa decimocuarta posición. Poco se dice, pero el italiano casi siempre sufre algún imprevisto cuando va bien, y hoy ha vuelto a pasar. Tras terminar séptimo en una pedazo de clasificación en el día de ayer, hoy ha perdido tres puestos en la salida tras verse cerrado con los Ferrari, pero al menos allí estaba, décimo y aguantando en los puntos. Pero, tras parar en boxes, sufrió un pinchazo poco después y tuvo que volver a parar, hundiendo todas sus posibilidades, así que mucha mala suerte. Sebastian Vettel cruzó la línea de meta en décimo tercera posición. El alemán no ha podido hacer gran cosa en el día de hoy. Ayer en clasificación los Hass le fastidiaron y no pudo pasar a la Q2, y hoy en carrera intentó un undercut tempranero para ganar todas esas posiciones, metiéndose en boxes de los primeros, pero no salió nada relevante. Solamente ganó dos posiciones de los pilotos que estaban delante y tuvieron percances, como son Sunoda y Russell. Al final tuvo un pequeño susto, trompeando en la curva 3 intentando pasar a cúbica, pero afortunadamente no pasó nada grave. Por delante precisamente terminó su compañero Lance Stroll. Salía duodécimo, se mantuvo en ese puesto desde la salida, y a la larga solamente perdió una posición con Daniel Ricciardo. Durante toda la carrera estuvo batallando muchísimo con Joe Russell, pero hasta que el británico no tuvo ese problema no le pudo pasar de ninguna manera, así que carrera un poco floja. Por delante tenemos a los dos McLaren, un décimo Daniel Ricciardo y décimo Lando Norris. El equipo de Woking ha completado su peor fin de semana de la temporada 2021, junto evidentemente al del Gran Premio de Hungría. Ricciardo salía décimo y se puso noveno en la salida, pero su estrategia no le hizo un gran favor. Los dos fueron a una sola parada, pero Ricciardo paró más pronto que Norris por llevar el neumático blando, y Norris lo hizo varias vueltas después porque llevaba al medio y lo podía alargar más. Norris aprovechó muchísimo esas vueltas con aire limpio, y al salir de boxes ganó tres puestos y salió por detrás de su compañero, pero Ricardo le dejó pasar para ver que podía rascar, para ver si tenía más ritmo. Pero al final no pudo rascar nada, porque dio caza de este mano con, le atrapó, pero a la hora de adelantar no pudo pasar al piloto francés. Al final quien sí le atrapó fue Checo Pérez, con el que se defendió de forma muy dura, llegando a tocarse varias veces, pero terminó cediendo esa posición. Y al final Ricardo pues evidentemente quedó molesto, porque vio que dejó pasar a Norris para que Total solamente quedara por delante suyo. Noveno tenemos a Esteban Ocon, que para mí no ha hecho mala carrera. Salía por delante de Alonso por tercera vez consecutiva, pero el asturiano en la salida le metió una pasada brutal por el exterior de la curva 3. A partir de ahí estuvo metiéndole presión a él y al equipo, pero cuando Alonso quiso apretar a mitad de la carrera, pues ahí ya se alejó a unos 5 o 6 segundos. Al final se enganchó de nuevo, sí que es cierto que Ocon tuvo mejor ritmo en el segundo stint que en el primero, y hubo varias vueltas donde estuvieron en zona de DRS, pero en las últimas vueltas, mientras Alonso daba caza de Sainz, a él le daba caza Pérez, y de un séptimo octavo pasaron a ser sexto y noveno en los últimos giros. Como digo, el piloto mexicano logró alcanzar la zona de puntos tras una carrera que se le hizo muy larga necesitando adelantar sin parar en un circuito precisamente donde es complicado hacerlo. La carrera que ha hecho ha estado bien, e incluso los fans la han premiado con ser el piloto del día, con buenos adelantamientos y sin incidentes, pero una vez más se complicó el fin de semana quitándose en la Q1 el sábado. Red Bull le sacó a pista muy tarde en clasificación, eso es innegable, pero si sus primeras vueltas hubiesen sido buenas, no habría necesitado apurar ni remontar en el día de hoy. El checo de hoy, en carrera, pues gusta y entretiene, pero todos sabemos que es capaz de más. Más de lo mismo para este piloto, en séptima posición tenemos a Carlos Sainz, que no ha tenido precisamente un gran día. El español salía justo por detrás de su compañero Leclerc y ahí estuvo durante gran parte del gran premio, pero desde las primeras vueltas hasta el final fue perdiendo fuelle, especialmente en el segundo stint. El propio Sainz ha dicho después que ha sido un día raro porque no encontraba el ritmo y yo creo que se ha notado. En las últimas vueltas especialmente perdió mucho más tiempo y perdió una posición y 30 segundos frente al Leclerc, lo cual pues es muy llamativo porque es poco habitual en esta temporada. El que sí que ya nos tiene habituados en esta temporada a buenas carreras es Fernando Alonso. El asturiano salía noveno por detrás de Ocon, pero tras una maniobra espectacular en la salida se puso séptimo, pasándole tanto a él como a Giovinazzi. A partir de ahí empezó a controlar el ritmo y cuidar los neumáticos, aunque eso sí viéndose un poco más apurado desde la vuelta 40 y pico. Con Ocon detrás empezó a dar caza de Carlos Sainz y le recortó 10 segundos en las últimas vueltas y le adelantó en la última, con un bonito adelantamiento por el exterior. Gran resultado para Alonso y evidentemente para Alpine, que sigue ampliando esa distancia en el mundial de constructores con el equipo Aston Martin. En quinta posición cruzó meta Charles Letlerc. El monegasco hoy no ha podido ser el mejor del resto, pero de todos modos ha firmado un buen fin de semana. Salía desde este mismo lugar y tras meterle en carrera bastante segundos a Carlos Sainz intentó dar caza del cuarto clasificado, pero bueno, al final no pudo ser. Letlerc para unboxes casi 10 vueltas después y salió del pitlane mucho más rezagado que antes del cuarto clasificado, y seguramente todos estos segundos de más que perdió con esa estrategia le complicaron mucho más el asunto. En esa cuarta posición tenemos a Pierre Gasly, que una vez más, sin hacer mucho ruido, anota un resultado espectacular para Alfa Tauri. Ya nos llamó mucho la atención ayer en clasificación porque consiguió esta misma cuarta plaza y hoy se ha mantenido bien firme en esa posición. Porque Gasly además quizá tenía la estrategia más complicada de todas, pero la ha sacado adelante de manera increíble. Como sufría con el neumático blando al principio, pararon temprano pero en lugar de poner el duro, le pusieron el medio. Y con ese neumático medio a más de 45 vueltas del final, pretendieron ir a una sola parada. La estrategia del Letlerc parecía mejor porque paró más tarde y puso el neumático duro. Pero Gasly mimó muchísimo ese neumático medio, dando el stint más largo de este neumático en la carrera de hoy, y todavía le sobraron 5 segundos de margen con el monegasco. Así que bravísimo. En el podio en tercera posición tenemos a Valtteri Bottas. El finlandés una vez más ha tenido que actuar como escudero pero sin mucho éxito en el día de hoy. Como su ritmo no terminaba de cuajar y Hamilton y Verstappen iban claramente a dos paradas, Mercedes intentó ir a una sola parada con Bottas para intentar frenar a Verstappen. Por tanto, cuando los de delante pararon, Bottas se quedó en pista hasta que Verstappen llegara para retenerle un poco y hacer que Hamilton le atrapase por detrás. Esa defensa de todos modos no duró mucho, los dos pilotos le pasaron enseguida y fue ahí cuando Bottas paró un boxe. Y lo suyo es que si Bottas iba a una sola parada, cuando los de delante volviesen a parar para hacer su segunda parada, hubiesen salido de nuevo por detrás de Bottas. Pero no fue así. Cuando pararon salieron ya por delante suyo y entonces Bottas se quedó en pista tercero y con una parada menos. Total desventaja. Y bueno, al final hasta le prohibieron hacer la vuelta rápida pero sin querer la hizo, algo que me pareció espectacular, y esto forzó a Hamilton a parar de nuevo en boxes en la última vuelta para que se la quitase. Y si esto pasó es porque Hamilton necesitaba sacar un puntito más porque quedó en segunda posición. Por mucho que lo intentara, que apretara, que se acercara, que se quejara de los neumáticos sin descanso, Hamilton hoy no tenía nada que hacer para ganar la carrera. Sencillamente el ritmo de su rival ha sido mejor, tanto en quali como en tandas largas, y sin un problema de estrategia o un safety car que revolucionara un poco la carrera, no pudo entrar en zona de DRS y se tuvo que conformar con el segundo puesto. Hoy Hamilton vuelve a perder el liderato del mundial. Y es Max Verstappen quien además de recuperar la primera posición del campeonato ha sido el ganador del Gran Premio de los Países Bajos. Ante su público eufórico tras años esperando este momento, Verstappen no defraudó y dominó la carrera de principio a fin. Pole sin necesidad de abrir el DRS en la recta de meta y carrera controlada desde la salida. Sin ningún incidente, ningún percance, ni problema en boxes ni nada de nada. Cruzó primero la línea de meta y chimpum tragatrá, se acabó la carrera. Victoria de ensueño para un Max Verstappen, que como digo, recupera el liderato del mundial a falta de 9 grandes premios para el final. Y sobre la carrera, sinceramente, esta carrera no me ha aburrido. Ya imaginaba que en Sandbord iba a ser muy complicado adelantar con estos coches, y la verdad es que me esperaba un Mónaco. Una cual espectacular, pero una carrera floja. Pero sinceramente la carrera ha sido mejor de lo que esperaba. Pese a no ver incidentes, ha habido interés por la estrategia y hemos visto alguna que otra batalla y adelantamiento que esto en Mónaco no suele pasar. Así que oye, ya con esto estoy desquitado tras lo de Bélgica. Mis pilotos del día son Max Verstappen, Pierre Gasly y Fernando Alonso, con mención de honor para Charles Leclerc y Esteban Ocon, y la colleja de oro va para Nikita Mazepin. Y la nota va a ser buena. Quizá diréis que es excesiva, pero tras un largo para un veraniego y un gran premio de Bélgica, dejémoslo en curioso, a mí esto me ha entretenido bastante. Así que le pongo un 7 y a vivir. Quizá era la curiosidad por ver un primer gran premio aquí, pero oye, no me ha aburrido. Y ojito porque tengo novedad. Estoy pensando en estrenar una nueva sección tras cada gran premio junto con la del blog, dando mis notas a cada piloto de la parrilla tras cada carrera y comparando mis notas con las vuestras. Así que por favor pasen por aquí en la descripción, tenéis un enlace a un formulario que se rellena en un minuto para que le pongáis vuestra nota del 1 al 10 a cada piloto de la parrilla. Y votaciones serias, por favor. Hasta ahora está siendo así, pero es que así puede salir algo súper interesante, un tema de debate guay, y seguramente será eso, una nueva sección del canal. Próxima cita, la semana que viene completamos el triplete de carreras en Monza, gran premio de Italia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.